Feliz fin de semana, bienvenido a FM Globo Estéreo, un cortés, amor sin edad. Pase una noche de nostalgia y bohemia en el bar de Lago Chapultepec Restaurante. Disfrute de una romántica velada con el trío Los Montejo, máximos exponentes de la trova yucateca. Lago Chapultepec Restaurante, Lago Mayor Segunda Sección, Bosque de Chapultepec. Reserve, 515-9585. Ven a Blanco por el regalo de mamá, porque hasta el domingo 10 de mayo, todas las televisiones, nacionales e importadas, tienen 40% de descuento. Y todos los modulares, con 40% de descuento. Ya lo sabes, Blanco, sí abarata la vida. Vista de alegría a mamá, en Plaza Linda Vista. Y escoja entre todas nuestras tiendas y boutiques que han preparado grandes sorpresas, ese detalle ideal para regalar. Este 10 de mayo, sienta el placer de encontrar lo que busca y algo más, en Plaza Linda Vista. Montevideo 363. Felicidades mamá, con un regalo de CEAS. Ahorre 1.240.000 pesos en la caminata Life Strider, con motor de un caballo de fuerza y garantía de un año. Mamá se mantendrá en forma sin salir de casa, evitando problemas de contaminación. Del 7 al 9 de mayo, felicidades mamá, con CEAS. Estéreo 105. Música. 24 horas del día. Calidad. Digital. Tecnología. De vanguardia. Música. Continua. Variedad. Todos los géneros. Música. Solo música. Multiradio Digital. Suscríbete por 390.000 pesos y renta mensual de 49.000. Llama al 227-0202. Multiradio Digital. Solo música. Compañero trabajador, el reparto de utilidades es un derecho ganado con tu esfuerzo. En mayo, exige tu reparto de utilidades. Es tu derecho. Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Fúrgico. Dirección del Trabajo del Departamento del Distrito Federal y Congreso del Trabajo. Programa Nacional de Protección al Salario. Aunque Rosita y tú se casan, Pancho. Sí, maestro. ¿Puedo decirte algo? Claro, maestro. No vayas a cometer el mismo error que cometimos mi esposa y yo. ¿Cuál? Pues nos llenamos de hijos. Y nunca pudimos darles la atención y la vida que hubiéramos querido para ellos. Mira, lo ideal son dos hijos. Pues lo hemos pensado, pero ¿cómo? En las clínicas y centros de salud, los anticonceptivos y toda la orientación al respecto son gratuitos. Gracias, maestro. Le diré a Rosita que vayamos juntos. Ándale. Porque un hijo merece lo mejor, el compromiso es de dos. XHMRD. FM Globo Estéreo. Transmitiendo las 24 horas del día en el 105 de tu FM. Vía satélite en cobertura nacional. Desde Mariano Escobedo 532, en Polanco. Música en tu idioma. Siempre... Dile tú. ¿Yo por qué? ¿Mejor tú? ¿Cuál es tu idea? Sí, pero me da pena. A mí me da risa. Bueno, los dos. Una, dos, tres. ¡Mamá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tiene restaurar solo... ¡Felicidades! Música. 24 horas del día. Calidad. Digital. Tecnología. De vanguardia. Música. Continua. Variedad. Todos los géneros. Música. Solo música. Multirradio digital. Suscríbete por 390 mil pesos y renta mensual de 49 mil. Llama al 227-0202. Multirradio digital. Solo música. Winston presenta el carismático rock de Van Halen. Van Halen, 22 y 23 de mayo en el Palacio de los Deportes. Boletos a la venta en el sistema Ticketmaster del Auditorio Nacional y Palacio de los Deportes. O pídelos telefónicamente al 325-9000. Carismático. Así es, Winston. Con su tarjeta de crédito SEAR, en compra mínima de 500 mil pesos en colchones y muebles CIMOS y colchones CELTER, en mayo pague a 30, 60, 90 y 120 días sin intereses. Las ofertas de SEAR, gócelas con su crédito SEAR. Ahora, toda la calidad de Montana, también en los nuevos. Montana Life, un cigarro suave, con el sabor que a ti te gusta. Lo nuevo de Montana, es Montana Life. Tu sabor, Life. Dejar de fumar reduce importantes riesgos en la salud. Si su secretaria padece estos síntomas, alteraciones en las cuerdas vocales, patatús, declárele su amor pronto. Seguro se ganó la lotería. 12 de mayo, 20 mil millones en 4 series. Vigésimo, 25 mil pesos. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Para más emociones, consulte a su billetero.